Esta semana le presentamos en la investigación especial la serie La Lesión de Mi Vida. Esa vez le mostraremos la historia de Nancy y cómo en un segundo su realidad cambió. Solo desayuné y me fui a la universidad. 16 de mayo de 2010. Para Nancy, un día más de clases en la universidad. Pero su ritmo de trabajo y estudios le pasaron factura. Estudiaba algunos días a las 6 de la mañana, luego me iba al trabajo, del trabajo a clases nuevamente. Normalmente llegaba a mi casa a las 10, 10 y media de la noche a empezar a hacer tareas, etcétera, etcétera. Me levantaba a las 4, 4 y media. Entonces casi que no tenía mucho descanso. Conducía en la carretera de oro y a pesar de la música que sonaba en su auto, se quedó sin fuerza. Yo me fui en medio, en la zanja de la carretera. Cuando reaccioné y me vi que estaba dormida y que iba manejando, mi primera reacción fue acelerar e incorporarme a la carretera. Y fue cuando el carro volcó y fue a dar al otro lado. Yo estaba en medio de la bolsa de aire. El carro quedó totalmente dañado. Casi que nada se recuperó del carro. Es una de las experiencias más difíciles. Muchos se recuperan y vuelven a la normalidad. Pero hay quienes reciben la peor de las noticias. A Nancy le sucedió. Hágase a la idea de vivir toda su vida en una silla de ruedas porque no va a volver a caminar. Esa fue la manera en la que el doctor me dio la noticia. Entonces en ese momento yo lo único que le dije es que no quería hablar con nadie. No quería ver a nadie. Cuando se mencionan las causas que provocan percances viales, lo común es enumerar la velocidad alta, la distracción, el alcohol. Sin embargo, la fatiga del conductor también es común y suele pasarse desapercibida. Yo puedo más. Con un poquito que descanse, yo puedo más. Y me exigía mucho realmente. Pero sí en esos momentos me pasó factura. No es que es un acto de Dios. No es que es la persona en el mal sitio, al mal momento. No. Hay causas. Hay problemas que podemos resolver para evitar estos tipos de traumatismos. No son accidentes. En El Salvador, los percances viales fueron la segunda causa de lesiones en 2015, según datos del Ministerio de Salud. Mañana continúa la serie La lesión de mi vida. Perder la movilidad y al mismo tiempo rehabilitarse en un país como El Salvador. Ricardo González, Investigación Especial. La movilidad y al mismo tiempo rehabilitarse en un país como El Salvador.